Todos se quedaron sorprendidos cuando se supo que la actriz mexicana Marlene Favela y su esposo, el empresario australiano George Silly, se separaron después de tan solo dos años y medio de matrimonio y tan solo cinco meses después del nacimiento de su hija Bella. La actriz confirmó la ruptura, pero no quiso entrar en detalles asegurando que jamás hablará mal del padre de su hija. En este video te vamos a revelar en exclusiva los detalles de una cosa horrenda que George Silly hizo y que motivó a Marlene a separarse de él. Suscríbete a nuestro canal antes de ver el video y no te olvides de pulsar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos nuevos. Gracias por tu interés. Marlene Favela y George Silly se casaron en diciembre de 2017 en una boda de ensueño organizada en una hacienda ubicada en San Juan del Río, en Querétaro, México. La protagonista de telenovelas como Gata salvaje, El zorro, la espada y la rosa y Corazón apasionado estaba tan enamorada que no le importaba el hecho de que Silly no hablaba nada de español y que tenía que comunicarse con él a través del idioma inglés. Cuando presentaba al australiano ante los medios, Favela reveló que él era divorciado y que tenía dos hijos de nombre Remy y Gabriel. Durante su matrimonio con Favela, Silly no dejaba de publicar en Instagram las fotos de sus dos hijos, asegurando que los extrañaba mucho. Marlene tuvo ciertas dificultades para quedar embarazada y no había mujer más feliz que ella cuando tuvo a Bella a los 42 años. George Silly también se mostró muy feliz por el nacimiento de su primera hija y no dejaba de presumir al bebé en sus redes sociales. El idilio se vino abajo cinco meses después del nacimiento de Bella, cuando Silly viajó a Sydney para visitar a sus otros dos hijos. Fue entonces cuando un amigo de Marlene, mismo que la presentó a Silly, le confesó que supo que el empresario en realidad seguía casado con su primera esposa. George Silly es de ascendencia lebanesa y es de conocimiento común que las leyes de su fe permiten a los hombres árabes tener más de una esposa al mismo tiempo. Sin embargo, solo el primer matrimonio que contraen es válido ante la ley. Eso quiere decir que el matrimonio que Marlene contrajo con el guapo libanés es nulo. La actriz también supo que su esposo tiene un hijo más cuya existencia ocultaba. El tercer hijo de George Silly y su esposa es un niño que solo le lleva un año y medio a Bella. Lo que quiere decir que nació poco después de la boda del empresario con Marlene Favela. Tras enterarse de estos impactantes hechos, Marlene enfrentó a Silly durante una videollamada y los dos tuvieron una fuerte discusión, durante la cual el empresario confesó que todo lo que se decía de él era cierto. La actriz le dijo que tenía que divorciarse de su primera esposa y venirse a vivir a México si pensaba seguir con ella. Sin embargo, Silly le dijo que se quedaba en Australia y que lo suyo había terminado. Después de revelarle todo a la mexicana, el empresario empezó a subir las fotos de su tercer hijo en Instagram. La actriz le permite a su ex ver a la pequeña Bella a través de videollamadas, pero ella casi no le habla, ya que sigue muy molesta por lo sucedido. Fuentes cercanas a Favela aseguran que ya anuló su matrimonio, pero que no quiere revelar públicamente qué fue lo que realmente pasó, ya que no quiere que la juzguen por ser demasiado ingenua. La actriz tiene muchos pretendientes, pero aún no se siente dispuesta a iniciar una nueva relación amorosa. Fuentes cercanas a la estrella de telenovelas aseguran que es una madre muy cariñosa y que está 100% dedicada a su pequeña hija. Marlene también invirtió en un nuevo negocio y lanzó una línea de muñecas hechas a mano e inspiradas en su hija Bella. Por otra parte, se dice que George Silly vive como si no estuviera casado y que tiene varias mujeres con las que mantiene relaciones paralelas. Su esposa, quien es de ascendencia siria, está completamente dedicada a sus hijos y no se opone a ninguna decisión del empresario. Según se sabe, la esposa de Silly ni siquiera está enterada de su matrimonio no válido con la actriz de telenovelas. En uno de nuestros videos anteriores, hemos hablado acerca del rumor de que Marlene Favela tiene una hija adulta. Si te interesa saber más sobre este tema, puedes encontrar el enlace a ese reportaje en la descripción de este video. No te olvides de dejarnos tus comentarios sobre este caso. ¿Crees que Marlene hizo bien en ocultar lo que le pasó de los medios? ¿Crees que la actriz algún día volverá a casarse? Dale un me gusta a este video si te pareció interesante. Te saludamos hasta nuestra próxima entrega. Y te invitamos a ver los otros videos de nuestro canal, Más que Telenovelas. ¡Gracias!